¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. ¿Cómo estás, Luna? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, ¿y tú? Oigan, les cuento que estamos pidiendo unos tehuacanes preparados porque le tengo un reto muy especial a Amanda. No le he dicho, pero yo ya sé. Vean mi cara de lo divertido que está. Para mí, claramente. Tehuacanes le están poniendo limoncito. Suena la chona de fondo, ¿todo bien? Chona Challenge. La chona Challenge. ¡Listo! Ya está el tehuacán. Y te voy a decir tu reto. Tengo que adivinar tres dichos que tú vas a decir, pero eructando. A ver si me salen. A ver si me salen. Tómele, mija, tómele. Pero deja de pensar qué he dicho. Mientras tomas, piensa. Toma más, toma más, toma más. Yo claramente también me tomé uno. ¡Ay, qué rico! No. Ok. Hazte mi acá para que... ¿Lista? El primero. Ay, bueno. No, es que no... Camarón, que se duerme, se lo llevo. No, no me salen. No le salen. A mí me salen los eructos. Yo no eructo. Ay, sí, sí, ajá. Me toman por sorpresa cuando eructo. Así. Y sí me lo... Sí me salen muy fuertes, eh. A ver, dale, dale. Sin querer. Acábatelo, mija. Pero sin querer no puedo. Mientras tú y yo le voy a pedir un hielito más. ¿Me puedes echar un hielito por ti? ¿No lo acabo? Fondo. 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 Muchas gracias. No manches. ¿No puedes? A ver, ya, sí, inténtalo. Uno. Dime uno. Camarón. No. No, no, no. ¿No vas a poder con tu reto? No, no, es que yo no soy de eructa social. Bueno, ya sé, te voy a poner otro reto. ¿Cuál, cuál? Uno difícil porque este, pues, claramente no lo pudiste hacer. ¿Estás de acuerdo que tienes que aguantar? A ver, sí, sí, pónmelo, pónmelo. A ver. Vamos. A ver, Amanda, ya le tomaste muchísimo, ¿no? Sí. Dale un traguito más y empezamos con el primero. Ok. ¿Lista? Ok, una, dos. No, no, no. No, no, es que no me sale, no me sale. ¿No te sale el eructa? No, a ver, tú. A ver, tú, eructa. ¡Guau! 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 Yo quisiera hacer eso. O sea... ¡Pues no pudo, mamí, ya has dicho! ¡No pudo! ¡Reto incumplido! Bueno. Digo, no cumpliste el reto, o sea, perdiste, pero conservaste tu dignidad. Pero conservé mi dignidad, así que estaba súper bien. Todo bien, todo bien, ganaste. Bueno, no ganaste, pero bueno. Ay, dale, para que siempre ganó, ganó, dale, sí. Adiós, familia del dicho. Ya vamos a dejar de ser marranadas, todo bien, gracias, bye. No, 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 no. Gracias.